Este es el último titán en pie, vaya con cuidado, dispondrá de un solo titán y no recibirá ninguno más. Aprovechalo bien, piloto. Porque no hay prácticamente civilización, no hay prácticamente tecnología, no hay prácticamente zona urbana, por así decirlo. Y todos son casas y casuchas y en fin, cosas de este tipo, ¿vale? Así que vamos a ver. Tengo suerte y conseguimos acabar. Uy, 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 que nos queda un momento, hombre. Ya sé que estoy en desventaja, pero hago lo que puedo, tío. Vamos. Muy bien este titán, me ha matado en el aire, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Muy bien, perfecto. Empezamos con un buen pie. Esto de este mapa de rural, que literalmente significa estar en el campo y tú eres de ciudad, no se me está dando muy bien, pero bueno, es lo que tiene. Es el último titán en pie. Elimine al resto. Solo tiene una oportunidad. Vamos a ver. Ya voy a ir por el flanto. Ups. Estamos diciendo voy a ir por el flanto, pero no. Pero es unidad, pero es unidad. No me da tiempo, no me da tiempo. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué manco. Qué manco. Tiene una explicación. A ver, en mi defensa, debo decir... En mi defensa, debo decir que normalmente los titanes me acompañan y que siempre voy a pie porque me mueven mucho más rápido. ¿De acuerdo? Perdimos la ronda. Pero bueno, ¿esto qué significa? Que soy un patán, sí. Que soy un manco, sí. Pero bueno. La milicia está ganando en este momento, pero aún podemos recuperar el control. Todo el mundo tiene derecho a defenderse, por eso os lo explico. No, 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 no. Hombre, no, si es que son tres contra uno. Si es que son tres contra uno, hombre. Vámonos, vámonos. Vámonos aquí. Aquí vamos, lo tengo de forma manual. Lo podemos, claro. Vamos, vámonos. Lo bueno de las rondas es que podéis ver los mapas desde afuera. Es una zona prácticamente descargada. Una ciudad, una ciudadela, ¿vale? Una zona semiurbana. Sin ser urbana, es más bien un pueblucho. Y ahora que estoy aquí me gustaría saber qué hace este tío aquí parado. Pero bueno. O sea, no me extraña que estemos perdiendo. No me sorprende en absoluto que estemos perdiendo. Porque fijaos que este tío está parado aquí como un patán. ¿Vale? Van a ir a por él. Venga. Tan deshumedecido, claro que sí. Bueno, ronda perdida, evidentemente. Bueno. Rindemos por la catástrofe, amigos. Rindemos por la catástrofe porque entre los patanes que somos algunos y los jugadores que simplemente, pues no sé, dejan el titán ahí parado y se van a asaltar la nevera, mal andamos. Vamos a ver qué tal se nos da. Ahora estamos en el bando contrario, ¿de acuerdo? Es decir, ellos vienen, el bando contrario viene de puya, por ahí arriba, que es donde estábamos hace un momento nosotros. Vamos. ¿Cómo que estoy solo? Claro, por supuesto. Si os fijáis, el patán ese que había dejado el titán ahí tieso, pues básicamente estaba desconectándose o tenía lag o algo así. En fin, la cuestión era ver el mapa, ya lo habéis visto, y esta es la puntuación final de esta desastrosa, catastrófica partida. ¡Uh, qué progreso! ¡Uh, qué sensacional! En fin, columna de comentarios, como siempre, a vuestra disposición. Gracias por seguir esta serie, gracias por ver el vídeo. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora!